Hola, muy buenos días. En esta ocasión quiero también seguir pensando la didáctica de la matemática universitaria en mi labor como docente. Entonces, bueno, pues aquí voy a ir a que debo de informar sobre mi labor en investigación y en extensión. Bien, entonces acá pues tengo un récord de lo que yo hago y en el poner un informe sobre mis acciones o mi trabajo en investigación en didáctica de la matemática y en extensión. Yo considero en extensión cuando eso que hago en investigación lo llevo a la comunidad como esta partecita de participación en congresos que hace donde se lleva esas investigaciones sobre didáctica de la matemática. Entonces, en extensión yo quiero poner, bueno, un taller realizado a maestros del municipio del municipio de Puerto Libertador. El taller realizado a maestros del municipio de Puerto Libertador sobre el desarrollo del pensamiento computacional. El taller realizado a maestros del municipio de Puerto Libertador sobre el desarrollo del pensamiento computacional. Y lo que tengo sobre él, esta jornada de investigación, bueno, miremos acá en todo lo que hay que aquí. Bueno, pues tenemos el congreso de Ascoza que presentamos el año pasado. El 29 de septiembre, también tenemos esa exposición. Bueno, yo creo que también debería ponerla acá en investigación educativa. Entonces, aquí presentación de intervención en matemáticas 1. De la intervención pedagógica, el grupo de matemáticas 1, el programa de administración de empresas, trabajo presentado en la conferencia. Y en esta presentación, pues tiene una presentación previa, presentación al congreso de Ascoza, el congreso de Ascoza, el congreso de Conferencia Internacional Ascoza 2024. Ese fue Ascoza 2023, a la Conferencia Internacional Ascoza 2023 Ascoza 2023 Ascoza 2023 Entonces, en este, pues, presentamos de esta intervención, el proyecto previo, el diseño del proyecto, antes de aplicarlo a los estudiantes. Entonces, se presentó un artículo titulado, bueno, un resumen de propuesta. Vamos a presentarlo aquí. Entonces, aquí están las fotos de la exposición. Bueno, aquí, bueno, nuestros estudiantes de pregrado de Ingeniería Agropecuaria. Y aquí están las memorias del artículo y la certificación. Entonces, la certificación nos muestra que la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, Asociación Colombiana de Facultades de Administración, certifica que asistía a la Conferencia Internacional. Bueno, este es el nombre certificado de asistencia. Pero necesitamos también, bueno, ¿y qué se hizo ahí? Bueno, pues, se hizo esta presentación aquí. Este es el escrito publicado en la publicación colectiva, valga la redundancia. Este es el título, desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de admisión de empresas con Python y Machine Learning. Entonces, voy a presentarlo acá. Aquí. Control Z. Bueno, aquí me pegó mal. Vamos a ir otra vez acá. ¿Qué es? Se me perdió aquí. Vamos a ver por aquí. Este. Desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración de empresas, de administración de empresas con Python y Machine Learning. Entonces, este lo llevamos al informe. Acá. Copiamos el título. Entonces, presentación en conferencia internacional ASCOLFA. De, de un resumen de propuesta de enseñanza para estudiantes de administración de empresas. Para estudiantes de administración de empresas. Para estudiantes de administración de empresas. Un resumen de propuesta de enseñanza para estudiantes de administración de empresas. Titulada. Titulada. Desarrollo del pensamiento computacional. En estudiantes de administración de empresas. Con Python y Machine Learning. Aquí ya nos queda. Y, esta sí la podemos. Aquí, cambia esta partecita. Y aquí ya en la segunda parte. Pues, ya se presentó. Ya en este congreso. Dentro de 20 días. La presentación de la intervención pedagógica al grupo de matemáticas 1. Entonces, primero. El resumen de la propuesta de enseñanza. Presentada en 2023-2. Y ahora. Y después de la intervención. Un año después. En extensión. Taller realizado a los maestros de Puerto Libertador. Miremos a ver. Este es el congreso E.A. de Yarmal. El congreso en Finlandia. Bueno, también participamos en el congreso en Finlandia. Evaluaciones de los estudiantes. Congreso en Uruguay. Evento de vocaciones científicas para la vida. Evento de presentación de la cartilla. Evento de aplicación de las derivadas al agro. Feria INI. Bueno. Jornada de investigación. Pero no me aparece acá. La de los talleres de los maestros. Seminario. R para análisis de correlaciones. Seminario. Satdengue en Uruguay. Taller de maestros. Aquí está. Taller de maestros. Bihau. Pensamiento computacional. Aquí ya tenemos las fotos. Vamos a poner las fotos de este taller. Yo creo que esta va a ser muy buena. Vamos a ver. Pero aparezco con los ojos cerrados. Entonces aquí. En esta. Bueno. Un poquitico mejor. De pronto. No sé. Vamos a ver. Esta. Pero se ven más. De los maestros. Entonces. Voy a poner. Y esos son los. En realidad los protagonistas. Que me aportan mucho. Y me acompañan en ese día. Tan bonito. De estar en Puerto Alertador. Entonces. Copiamos esta imagen. Y. Aquí. Aquí. Control V. La imagen de. Este taller. Tan bonito. Y doy gloria a Dios. Por esos maestros. Que nos acompañaron en este día. Nos aportaron muchísimo. A este profesor. Que es también. Una persona. Muy luchadora. Que nos enseñó. Y nos alegró mucho. El día. Al mostrar. Nuestro excelente trabajo docente. En el que integra. Tecnología. La enseñanza. A pesar de que le toca. En veredas. Muy lejanas. Donde le toca llegar. Rimando. Literalmente. Para llegar a dar clase. En días de inundación. Entonces. Este taller. Entonces. Ya tenemos el taller. La presentación. Para. Esta parte de investigación. La participación. Como convestigador. En el proyecto investigativo. Llamado. Antioquia Mira a su Cielo. El proyecto. Bueno. Aquí. Informar. De que. El. 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 Aunque. Está. Retrasado. Por. 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 Falta. De. Entrega. De un. Artículo. Científico. Que. El. Investigador. principal Esteban Silva me entregará bueno entonces retrasado me entregará a a la dice rectoría de investigación dice dice rectoría de investigación en nuestra sede bueno voy a ponerle con una fotito también de la estación y como nosotros trabajamos junto a ella vamos a ver si esta semana entonces me organizo en eso para hacerlo bueno entonces así tenemos un mejor informe que tiene ya las tres dimensiones con fotito y todo este taller bueno yo quisiera que me apareciera la fecha exacta en la fecha exacta aparecen las fotos septiembre 25 entonces este fue en septiembre 25 aquí le ponemos control s y ya nos queda mucho mejor este informe más completo en cuanto a las tres dimensiones para programar el envío a mi jefe y esta tabla que quiero como presentar ya como mejor ubicada vamos a ver como hacemos para señalar tabla vamos a ver table insert delete select seleccionar vamos a ver si acá poniéndola aquí le damos table seleccionar table y al seleccionar le decimos control x y la llevamos a después de presentar todos los cursos que he trabajado en docencia en la tabla al final entonces me quede mejor ubicadita para que en este informe el profesor Marco Julio empiece en docencia con los cursos del 2023 2 5 cursos que son cálculo diferencial cálculo integral y otros entonces aquí está hasta cálculo diferencial vamos para el de cálculo integral este de cálculo integral que lo vamos coleccionando en la tabla cálculo integral semestre este fue 2023 guión 2 ah y bueno pues el código del curso que es este control c y y la calificación global dada al estudiante al profesor control c 4.32 y ya esta partecita ya la podemos quitar me siento como mejor con mis estudiantes porque considero que bueno hay muchas cosas que debo mejorar en mi carácter y y en mi asertividad y en mi capacidad de liderar liderar y liderar en el libro que tengo de liderar y confiar de liderar y confiar entonces pero se han mejorado algunas cosas con los estudiantes y eso se ha revertido de pronto también en una buena apreciación de los estudiantes del trabajo que hago bueno entonces muchas gracias Dios los bendiga gracias